El nuevo ritmo Aquí está, ella es Angie Giraldo ¿Y cómo está, mi gente linda, que callejón se baila? ¡Eso sí! ¡Muévete! ¡Vacila, vacila! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muertesita! ¡Ay, qué rico! ¡Como sí te gusta! ¡Angie! ¡La nueva revelación! ¡Eso es el departamento de Ancash! ¡Para todo el Perú! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Evide Enrique! ¡Evide Enrique! ¡Evide Enrique! ¡Y todos somos... ¡Genius Music! ¡Gracias! ¡Ok! Mentiroso, mentiroso eres tú Te burlaste de mí, de mi corazón Hay un preenvié que arrepentirás Te burlaste de mí, de mi corazón Hay un preenvié que arrepentirás Te estás pidiendo que me vayas y después te vas a arrepentir, nena Falso, mentiroso, algún día lo pagará Todo lo que me has hecho, ya no llora chica Y ya no sufra A ver, a ver, ¿dónde están esos mentirosos? Esos sinvergüenzas Músicos, choferes, policías Mentiroso, mentiroso eres tú Mentiroso, mentiroso eres tú Te burlaste de mí, de mi corazón Hay un preenvié que arrepentirás Te burlaste de mí, de mi corazón Hay un preenvié que arrepentirás Por mentiroso, por jugador vas a tener que tú llorar ¿Por qué jugaste con mi corazón? Porque jugaste con mi querer vas a tener que tú sufrir Por mentiroso, por jugador vas a tener que tú llorar ¿Por qué jugaste con mi querer vas a tener que tú sufrir? Y para ti, Marcelo Alvarado, Nico Osorio Y la orquesta, juguetud huacán ¡Qué bacán! ¡Rico Mami! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Como, como, como, como! ¡Lúcete, lúcete! ¡Jaimito Ponce! ¡Vamos, Angie, vamos! ¡Esta vuelvecita! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Paradigente! ¡De Casma! ¡Oye, chable, flores! Y la promotora Moraditos ¡El Chimpote! ¡Como goza! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Víctor Flores! ¡Nos vemos en Casma! ¡Sí, sí, sí! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Así, así, así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, Angie! ¡Esa vueltecita, mami! ¡Qué bonito! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete!